Para que se motive toda la banda papá, vamos a comenzar de esa manera Y así se motiva la banda solidera papá Vamos a comenzar de esa manera Y todas las estrellas del éxito papá Unas estrellas, unas estrellas, unas estrellas, unas estrellotas Y toda la raza 86 papá Llegó el viejado Capulín Échale Capulín Así comenzamos buenas noches Dice me gusta la moto, me gusta el perico Pero lo que me gusta no son las estrellas del éxito Llegaron los reyes del maldito imperio papá Échale el sol, Ra Y de Castillo Esa noche el príncipe Emilio Bravo El más finche bravo Steve, Spooky, Marquitos, El Pleno y Ariza Esa noche Juanito Esa noche para R. González Muñeca Perea Fianjao el J.G. El Percho, el Piste, el Sting, el Sting, el Chuy, el Chupy, el Chapo Esa noche González Bolli Esa noche Rey Malverdeo Ciney Lucito Sony Machatas Cachorro Y todo lo que va a dar siempre contigo Siempre al grito de guerra papá Y con las estrellotas del éxito Sí señor Feliz cumpleaños Niña Jenny Vamos a comenzar Si te invito a salir No sé si tú correspondas Miren lo más que bonita cumbia Así comenzamos Estrellas del Éxito Gracias a mi carnaval Carlos Ortiz Happy Birthday Judy Castillo Y todas las estrellas del éxito Hoy se viste de Mateles Largos Todas las estrellas del éxito El J.G. Y se entre subidas y bajadas Cuando llegan a uno sesenta y siete Y una cincuenta y dos Nadie se anda con mamadas Llegaron los chales papá Con la pinche Cholice Uno ses siete Uno cincuenta y dos el Chay El duende Gasparín El Chucho Es el Choflo Oso Sindo Chino Junior Gasper Es Miley Es Scrappy Es Arrocha el Saúl El Dujo El Dori Choquito Esa noche el Bubi Zupi El Bugi Pachuco Perro Tucci Y toda la banda papá El C.B. Chabuco Es Pai Toda la gran familia mexicana Y con la famosísima banda del Bronx Llegaron los Cholos papá Todas las Cholices presentes hoy Y se el sonido a Milser Mendoza Esa noche le damos la guardián de las femeninas Ha llegado Esa noche a conquistar la ciudad de los Lascacielos Y nunca te olvidas Esa noche que te vayas Esa noche siempre me lleva presente Esa noche la bienvenida Vamos a recordar de por vida Todos los soñitos de por vida Esa noche para el party Pepe Chucky El Choy El Lupo El Pales El Parni El Sayo El Parni El Tani El Warni Esa noche de Erwin Huicho El Loco El Tochimoy El Ocho Y toda la unión El Grifos presentes Y toda la banda papá Suena Llegó la raza papá Y toda Y toda Y toda La Ocho Ocho Seis 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 Y se agua de Dios Agua salada Todos los golelosos en descense Anunciando su llegada Esa noche para el teque Barihuana Cafetero El Chucky El Chucky Diablo Esa noche Crucindo a Seca Me hagan Smiley El Negro Burro Chamaco El Chido El Tommy Esmire El Chupa Pachungo Spizer Y todo que faltaron papá Toda la raza 86 Y se brinca Que brinca Salta Que salta Toda la raza Aquí donde quieras Estamos Toda la 86 Presentes Contigo Smiley El Chucky Esa noche El Chucky El virus Seca Esa noche El Chico Melón El Negro Esa noche Sinaruega Calabre Oso Pelones Máquitos Que faltaron Todo el barrio De la Ocho Toda la 86 Presente con nosotros Échale publicidad Esteles Toda la raza Papá Hoy nos acompaña Díteme Muchas gracias Y todas las cámaras Sonideras Estres No hay Bailamos Se bonitas Guitarritas Dice Donor Donor Saca Esa noche La abuela Llegaron Para las estrellas Llegaron Las estrellas Del éxito Papá Hoy al grito De guerra Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Estrellas del éxito Todo el barrio De Brooklyn Chepo Sol Ra Esa noche Mi chavón Con fecha Le mandamos Un saludo Todos al Miguelito Todos al Miguelito Papá Es la papá Dice los Corona Vieron Y mucho menos Esta noche La influenza Todos los hermanos De la rumba Anunciando Nuestra presencia Venga para Mi hija De Mario Ortiz Esta noche El cumbia Es Yogi Vipi Dieguito El hueso Esa noche El blu demo Choco Yocelito Y tengo Juntalo Siempre contigo Un ciboloso Verrón Se llama Mujer Prohibida Me vuelve Loco Dicen Muchos Carnales Muchos Carnales Morirán Otros Más Llegarán Pero siempre Esta noche Ellas serán Saquen vivir Y llorar Y nuestra Historia Luchaquitos Contigo Cibone Tiene que Continuar Mi compadre El Twink Y Valeco Esa noche El Títere Güero Angoriz Travieso Lulula Jessy Guitar Que faltaron Hoy nos acompaña La hermosa Diana Échale Diana Hoy nos acompaña Lupe Para la gente hermosa De Brukney Dice el diablo Los quiere La virgencita Nuestro teque No pasados Los solos 1-2-6-7-1-2-5-2 Para la familia mexicana Esa noche Por naturaleza Llegó El Pachuco Perro Chay El Vana El Tumbo El Duende Esa noche Es Rami Lumpi El Choco Cáncer Smiley Seven Osito El Oso Junior Todos los charones Llegó Llegó La Choliza Papá Llegó Mi compadre Sonido Queens Échale Queens Y toda la banda Si señor Bueno Si queremos Sonido